One Ey Ya sabemos Debes Bloquear y cargar Oh Dios Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Oh gente Oh gente Disparad en la brecha Disparad en la brecha Buena Disparad en la brecha Disparad en la brecha Eh... Disparad en la brecha ... Comprendido Un Debes Debes Descansa la Bueno, sacamos? Euw, sacamos? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr? Compran de fuzz. Mirá que saco, mirá que saco por lo ocho. Disparad en la brecha Yo curo, yo curo Es de vuelta, es de vuelta Necesito refuerzos Comprendido Comprendido Venía a nadie Yo le doy como un hombre este de nadie Buenísima Flaglist de una banda A puta madre Hemos colocado una bomba Disparad en la brecha Ganan los Nada, la concha de tu madre, boludo Dios Dale viejo, no la puedo, me perdi así Yo voy, yo voy, yo voy, ahora me pongo el tiro Bien, adelante Andá, 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 andá Sí, sí, me perdí, me perdí Paso Pipe Seguro que van a en esta cura Disparad en la brecha Acá no hay nadie Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Paso mucho Bien, nosotros vamos a volver Ya, 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 ya Hay gente de acá Hay gente de acá Hay gente de acá Arena Oh, me salió la vía Estoy 20 ¿Dónde estás? Uh, está acá medio Ganan los antiterroristas Vayan ustedes tres, veis Nosotros vamos a con Paso con cien Está bien, retirada Anda Paso Pipe, dale Cubran mi canalita Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Gente, gente Afirmativo No te mostré No te mostré No te mostré No te regalas Sí Uno canal de Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Sí Sí Lo recoquí El de ahí Hemos colocado Una bomba Comprendido ¿Por qué no la llevaron A la brecha Cubrí, 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 cubrí Ganan los No, la concha Su madre No es mi No es mi Buena, 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 bueno, Ladi Que pegaste Vamos, vamos, vamos Disparad en la brecha Me va a tomar con mucho el CT, porque cada vez esta y esta otra. Uh, gente, ve. Escucha, escucha, ve. Mira brazos, mira, te miro. Vengo. Tengo gente de oro que tengo. Tengo ganas y solo. La di sanabo? No importa, no importa, porque ya sea fuerte. Se corta aquí. Oh no, te cortas, no. Hoy te ganeas. Hemos colocado una bomba. No importa, no importa, porque ya sea fuerte. No importa, porque ya sea fuerte. Atrás, no, no, no Buena, buena, igual, buena, igual Uy, vive, uy, vive, como vive Ah, anda, anda alí con... andale con... No, rocio, 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 rocio No te regales así, boludo Adelante Me quedo brazo, me quedo brazo, me quedo brazo Mílame en medio... Mosa Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Todo, todo, todo Vete acá, vete acá, boludo Afirmativo Tengo... Cuidado el spawn, cuidado el spawn, Loli Hemos colocado una bomba Que me cubres por... ¿Por qué se me fuese a decir ahí? Jejejeje Y ganan los antiterroristas Y ganan los antiterroristas Sí, boludo, no, no, es que estaba... 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 Pensé que me estaba jugando... Mira Lali Mira Lali Mira Lali, que bien que potea Lali Como bien que se para Ninguna vinieron a... Che Te vea jugar... Te vea jugar... Reviento, no, ya... Te vea jugar... Reviento, no, ya... Camine, 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 camine... Camine... Disparad en la brecha Afirmativo. Ganan los antiterroristas. Cuatro, tres, dale. Está bien, retirada. ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Anda! ¡Va! 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 Dispara. Disparad en la brecha. Afirmativo. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Bebe, bebe. Dejo uno. Ganan los antiterroristas. Mal que estoy, bebe. Venilo, venilo. Bloquear y cargar. Disparad en la brecha. Cuidado, mid. Disparad en la brecha. Cuidado, mid. Disparad en la brecha. ¿El de mid? No. Ganan los antiterroristas. Sin tenias razon. Ganan los antiterroristas. Pipe, pipe, pipe. Comprendido. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Cuidado, Pipe. Te rompieron? Ganan los antiterroristas. Ganan los antiterroristas. ¡C4! 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 ¡Comprendido! ¡Disparad en la brecha! ¡Comprendido! Comprendido Che Agustín, cuando queda aquí, una no te muestra, escondite Quédate ahí, ahí, ay, no me escucha la concha, suma Y hablan los antiterroristas El jodido que tiene Chama Riker no se llama Dalil, chabón Chau, chau, chau Vamos, vamos, vamos Chama, dame acá, dame acá No acá No, 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 que no me dice acá Disparad en la brecha Es Pipe, es Pipe, es Pipe, es Pipe Ustedes, no, ustedes rompieron, ustedes rompieron ¡Todos, Pipe, todos! ¡Suscríbete! ¡Pole! ¡Ganan los antiterroristas! ¡Ey, te está pidiendo chat, te está pidiendo chat! Quiero ver qué pone, porque creo que dice que se va, no sé, poniendo, poniendo ¡Está bien, retirada! No, 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 porque sí Enemigo localizado ¡Ganan los antiterroristas! ¡No! ¡Mirá dónde está! ¡Che, bueno, sí, la vas a dormir un poco y la ganan! ¡Che, vamos! ¡Dali! ¡Disparad en la brecha! ¡Vos anda! ¡Vos anda! ¡¿Qué es eso?! ¡Disparad en la brecha! ¡Es mí, es mí, es mí, es mí, es mí, es mí! ¡Disparad en la brecha! ¡Enemigo localizado! ¡Disparad en la brecha! ¡Dale, detána, detána! ¡Dale, detána! ¡¿Qué es eso?! ¡Dale, la pancha de lora! ¡Hemos colocado una bomba! ¡¿Qué carajo es?! ¡Ya, la gana de la... ¡Mirá, quemaste! ¡Menos palidad, bebé! ¡Uhhh! ¡La pancha de su madre! ¡Ganan los antiterroristas! ¡Gan los antiterroristas! ¡Sorre, bro! ¡Bloquead y... ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Ah, te mostré, bro! ¡Con los coches no te mostré así! ¡Ego! ¡Agustín! ¡Disparad en la brecha! ¡Así! ¡Disparad en la brecha! ¡En la segunda viene... ¡Pokémon! ¡Suscríbete a la brecha! ¡Apamos! Por acá Queda acá Viva, viva C4 C4 Dale, por favor C4 Comprendido Comprendido Desbloquear el guau, eh, desbloquear el chack, quiero ver qué pone Ganan los terroristas Desbloquear el chack, quiero ver qué pone, bolada Esta rompe guau, eh C4 Bueno, eh, no te vamos a ir tanto, Dalic, cuando vengan, andate Comprendido Una que le ayuda a Dalic Que se ponga más o menos Así es No, no me reales la Dalic Disparad en la brecha Comprendido No 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 Localizado. Ganan los terroristas. Ganan los terroristas. Pero una sola. ¡Vamos, vamos, vamos! Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. policymakers are the blue human to me. ¿หá? Comprendido. Ganan los terroristas. Guacho viste como lee el TK. el de acá dije el de acá vamos a todo no, todo bien, todo bien atrás de cuatro, atrás de cuatro dispara en la brecha y necesito refuerzos dispara en la brecha dispara en la brecha mira pibes tengo gente rota otro más ganan los terroristas no te escucha dispara en la brecha dispara en la brecha dispara en la brecha ganan los antiterroristas dispara en la brecha dispara en la brecha dispara en la brecha dispara en la brecha No es mi brazo Dale, 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 listo, listo Disparad en la brecha Hemos colocado una bomba Disparad en la brecha Yo se de, mi no se de Uh Ganan los terroristas Eh, bien, 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 bien Ay, tengo un Y aquí tiene un as, ¿no? Tengo un, tengo un No, pero la vieja Está bien, retirada Vamos, 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 todo, una de pibe Pibe, pibe, una Pero, camina una parte Disparad en la brecha Pibe, acá, camina, acá, camina T4, venga, T4 T4 T4, venga, 4, venga, 4 A ver, gracias A uno, a otro, a ver La reto acá Pase, 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 pase Disparad en la brecha Pasé, pasé Disparad en la brecha Hemos colocado un enemigo localizado No Dos T4, venga, JR T4, venga, culturalizat Cuidame, versos Qué T4, venga, Prozent Activo Bam, En la brecha Un enemigo stolen Te De Disparad en la brecha 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 Necesito refuerzos Hemos colocado una bomba Uh, CT, CT, CT No, no, Liz Ganan los terroristas Cuidado, Liz, le salto una bomba Ay, me lo comí Bien, bien Muy bien, no, sí, sí, sí Vamos a hacer un paque, pará ¿Un paque? Está bien, retirada Tirame ese cuatro, a ver, tirame ese cuatro, a ver Tirame ese cuatro No, no, no Vas a mediarme arriba Sí, sí, vamos a hacer un paque Vas a mediar en todo el río Vamos, vamos a hacer un paque Vamos, vamos Disparad en la brecha Disparad en la brecha Soy como Frank Dale, dale, vení, pero nada arriba Nada arriba Dale Dale, dale, papi Dale, dale, dale Disparad en la brecha Disparad 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 en la brecha Queda Buda Mira Buda Pata, arena Pase, pase, pasada Llega de plata Necesito refuerzo Hemos colocado una bomba Me cae tres patas Ruta, cuidado, ruta Mirame, yo, Lili Anda, anda, anda Mirá vos, mirá, mirá Otro lado Mirá, Pipe, vos Mirame, Pipe Afirmativo ¿Dónde te lo me digo? Disparad Ganan los terroristas Ah, quería el 4K Quería el 4K Si, verdad Está bien, retirada Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad Disparad en la brecha Disparad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos colocado una bomba, ganan los terroristas. ¡Está bien! ¡Retirada! ¡Disparad en la brecha! 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 ¡Hemos colocado una bomba! ¡Au! ¡No, boludo! ¡Pues pensé que estaba el otro ahí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Están bien! ¡Están bien! No, 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 no. Sí, la concha de tu hermana. Sí, la concha de tu hermana, te dije, ya está jugada. Che, dale, Lali, te pego mi descuento al lado del infierno, que no te cobre mal, te cobre mal. ¿Cómo, si te enojo? Dale, mira el otro, te veas, boludo, salte para nosotros. Andalo, vi, que estamos andando cerrados, el rato. Dale, manda cerrados, el rato, chabón, dale. Dale, boludo, le toca a CST, dale, juegue. Dale, dejalo de acá, Mauro, dale, vamos, manda, 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 boludo, dale, mal. Puta, la voz de nina, el aire es de la mujer, boludo. Marro, mi cerrado, el rato, y está, dale. Yo lo hice re mal cuando le dije en el infierno, boludo, de la Lali. Dice re mal, no lo corré bien. Vamos, vamos, vamos. Por eso le pedí perdón, mola. Ven aquí, ven aquí, Lali. No estoy, no estoy. No estoy, dale, no estoy. Ey, ojo, con Alan me va a pegar. Che, Lali, pará. Lali, ven y ve conmigo, yo también. Alan, pará, me voy a... Ven, me voy a chavales. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, ponele. Vale, ponele con el arroa. Ve, vale, ahí está. Vení, Lola, gachete acá, gachete, Lola. Uplíame. Vale. Si se escucha gato, ¿no? Se escucha gente, ve, ¿no? Disparamos en la brecha. Bien, 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 bien. Bien, bien ahí, loco, bien. Bien, bien ahí, loco, bien. Loco, bien la carga. Ah, no, no. Yo voy acá, déjame. GANAN LOS ANTITERRORISTAS Bueno Lali se llevó una cosa con el dedo Bien Lali, bien, bien No, no, pero no la va a perder, no la va a querer perder Lali A mí, a mí, a trato eso, ¿verdad? A Lali, a Lali, a Lali Está bien retirada Eh, yo voy más con pena venta Perdé, no sabe, no sabe, poné Lali Chica, no hay botica, no hay botica con pena venta Es más, no hay botica Es más, 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 más Comprendido Sí, caraca Disparad en la brecha Largo, largo Relaja la mejor GANAN LOS ANTITERRORISTAS Bien Bien Yo quiero más alto, nada más que vergüenza Ese es Lali, ese es Lali Ey Lali, os pides más Os pides más por favor Afirmativo Ven, me da la fama Bien, adelante Se fue Lali, deja cerrar a Lali que es mejor con... con fama Ah, con fama, chapeo Es más, es más, es más Se fue Comprendido No, caraca Temelo caraca Hemos colocado una bomba Mierda Hice la concha de lora Asco que soy, asco GANAN LOS TERRORISTAS GANAN LOS TERRORISTAS Con un amigo Con un amigo, con B Comprendido Venir Lali conmigo Dale, un amigo Dale. bosama P. pero no vas ante el... Mira a medio Mírame Miraman, me iooo ных Largo Cargo Quédate acá Quédate acá Me i.o Mó, mó, mó Comprendido Afirmativo Disparad en la brecha No lo gana Ganan los terroristas Disparad en la brecha Disparad en la brecha Tengo spot, tengo spot, tengo spot largo Necesito refuerzos Mate, mate Eh Seguido acá la concha de oro Si, si le han dicho una Ahí se puede quitar con mi spot Ahí lo mataron Acá, no, me da metada Quete, quete Ganan los antiterroristas Lali, tenés spot, ¿cómo lo agarraste? Saqueate, Lali, así les iba a pasar de vuelta Vamos, vamos, vamos Disparad en la brecha Sector despejado Afirmativo Seguido acá, que se va a quedar Hemos colocado una bomba Disparad en la brecha Tengo largo, tengo largo, tengo largo Tengo largo Tengo largo Ganan los terroristas Ganan los terroristas Bueno, Lali Eh Lali, si tenés caídso, súmelo después Bloquead y cargad Disparad en la brecha Estoy con la liaca, todo rupiendo, ve Nadie ve, nadie ve, nadie ve Comprendido Voy largo, voy largo, voy largo Hemos colocado una bomba Disparad en la brecha Ganan los antiterroristas Bien, disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Caminale, 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 caminale Caraca Ganan los antiterroristas Lali, la mejor Sí, Lali era mejor el time, me parece Está bien, retirada Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha En la brecha Donde en la brecha Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. No, no, andas por el medio. Oh, medio, 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 medio. Es más, más. Largo. Disparad en la brecha. 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 Disparad en la brecha Disparad en la brecha Los antiterroristas No, cono, que pusiste mal Que pusiste No, no, no Tenía igual, cuando, güey, bolido Vamos, vamos Disparad en la brecha ¿En serio, cono, tenés igual? No, no, que no tengo igual Le pusiste uno y pasó, bolido Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Debo gente mal Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Eh, mis amores No, no, no No, no, no Aplausos Aplausos ¡GANAN LOS ANTITERRORISTAS! ¡Vamos! 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 ¡Disparad en la brecha! ¡Mate una! ¡Mate una! ¡Dale! ¡Ale! ¡Disparad en la brecha! ¡Es más! ¡Es más! ¡No! 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 ¡Es más! ¡Estoy chiquiendo! ¡Argo! ¡No! 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 ¡Tengo cuatro más! ¡Tengo cuatro más! ¡Buena! ¿Quién es? ¡Frank! ¡Ale! ¡Van! ¡Disparad en la brecha! ¡No hay una bomba, Bobby! Mi mamá, me cagan, me cagan, me cagan, me cagan Ganan los antiterroristas Vamos, mi amor Bien, bien, bien Bien, bien Yo dije, yo era la mejor del cine, ya mirá, el 6 y 7, que más Bien, adelante, disparad en la brecha Tomad el punto La mejor el cine, loco Y me da, ah, 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 ah Opa La mato con la nariz y se enoja muy a mí, yo, wey Hemos colocado una bomba Ando por la ventana, yo voy por abajo Ganan los terroristas Uy, bien, bien, sacate, uy K1, nos falta uno Vamos, vamos, vamos Tomamos igual, wey Para, en la segunda, en la segunda parte Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Loca, loca, está loca Está loca Es medio Para la lista Tan cómoda la lista Toma Toma, la concha, que más Tengo otro más Tengo otro, para acá Oh, ¿no? No, me ayudó al puto Hemos colocado una bomba Chuy Lucas, chuy Lucas Chuy Lucas No, 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 no No, 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 no No, te manté a feo, tío. Puta, es que no. El Alice es el tío, esto es el tío que lo pegaste. Dale, dale. Sí, dale, caída de la capa. Bien, adelante. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Quédate en un espacio, fíjate bien. Te tengo que poner una para atrás. Tengo largo, tengo gente largo. Tengo gente largo. El tema es largo. El tema es largo. Hay donde vamos, ¡Susir! 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 No está, boludo. Uh, está en... medio. Llegué como loco el Julio, eh. Álzalo por el medio, porque... Toma, la concha de tu madre. Bien, bien. Dale. Sigue, ponele, sigue. Sigue, dale. Sigue, ponele. ¿Ves? Sigue, sigue. Dale, ponele, ponele, sigue, dale. Sigue. Sigue, ponele, sigue, dale. Está bien, retirada. La otra vez se quejaron por eso, ponele, sigue, dale. Ahí está. Disparad en la brecha. Eh, por ahí, boludo. Disparad en la brecha. No, 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 no. Disparad en la brecha. Tengo gente, tengo gente, tengo gente, tengo gente, tengo gente más. GANAN LOS ANTITERRORISMOS Ale, ¿qué? ¡Dale! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de una, dale Pero a ver de una, dale Cuatro, ¿estás? Así sí, dame ese cuatro, dame ese cuatro Dale Tiro FCD Atribativo Bien, adelante Afirmativo Dale, dale Pasen de una, dale Cuidado, van a sacar un Van a sacar un, ya, cuidado Disparad en la brecha Y hablan los antiterroristas La concha de la lora Es que tan feo Ay, me saco de acá en su naca Y ahora sí me enojo No, 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 eso no Ay, no me voy a ir, eso Dame un, no, 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 no Damele igual Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vamos a hacer la brecha Va, déjase la vieja Dejase la vieja, cono Dejase la vieja, cono Dejase la vieja, cono Se la hebla Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame Disparad en la brecha Vale, papi dale Ganan los antiterroristas No, mira como la ganó Mira como la ganó Necesito refuerzos Toma Necesito refuerzos Vale, vale Yo voy largo solo Yo me laje Yo voy largo solo Operación Pase, pase Que ya no puedo Hay gente larga, vale Vale, vale Lali, vacía, Lali, vacía, vení, Lali, Lali Lali, vacía Afirmativo Ya, que pasen ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Dale, tratá de plantarles Dale, que no sigamos Si no, dale Tratá, plantá No mataron Viste eso por acá, digo Ganan los antiterroristas Ganan los antiterroristas Ganan los antiterroristas Lali Bien, adelante Lali, Lali No te quedas atrás, Lali No te quedas atrás Afirmativo No, 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 no Lali, no te quedas atrás Lali, no te quedas atrás, 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 atrás Bajamos, andan Disparace, disparace en la brecha No, 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 vení, Lali, vení Nooo, no es el quince Hacemos el quince, p... Sele, el li por todo Enemigo localizado ¿Vas a pasar, Ale? Anda, quédate con él, quédate con él Tengo gente acá, va Vaya, que llueve con una más Vaya, llueve más Por eso, Ale, no es una, Ale, pasa Mate, Ale, Ale, Ale Dale ¡Hemos colocado una... ¿Me voy? Eh, te veo, Ale, se ve, ¿no? ¡Eof! Estamos enloca'd ¿Me tengo que ir? Ganan los terroristas ¿Eh, no? ¿Y si no me dijeron que me fue porque había entrado Pokémon? ¿Y yo? ¡Ves! ¡Ves! ¿Quién entró? ¡Ves! Bueno, cuando entro me voy ¡No! Dale Dale Dale, igual, dale, dale, 6, 6 Bien, adelante ¡Ey! ¡Tamá! ¡Ves! ¡Tamá, Gol! ¡Dámelo a mí, dámelo a mí, que yo pego con Gol! ¡Dámelo a mí! ¡Dámos, Ale! Disparaz en la brecha Como voy, la que se quiso el terro a la volumen acá Disparaz en la brecha Disparaz en la brecha ¡Dámos, Ale, Capitra, ¿no? Disparaz en la brecha Eeeeh, uno, dos, tres Ganan los terroristas Casi lo manas Bueno, chao ¡Dale, guay, gracias! ¡Dale, guay, gracias! ¡Gadue la concha de su hermano! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Ey, ey, ves! ¡Ves! 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 ¡La mano la gané a alta pos esa, papá! ¡Uh! ¡Pará, para, porá! ¡Para! ¡Que se perdió! ¡Para! ¡Está bien, hijo dejo dejo a mí! ¡Jámenlo a mí! ¡Toma, que no! ¡Toma, que no! Más de adelante Mira más atrás, mira más atrás, boludo ¡Míramo atrás! ¡A la misma, a la misma, a la misma! ¡A la misma, a la misma! ¡Hemos colocado una! ¡Vamos colocado una! ¡A la misma, a la misma, a la misma! ¡A la misma, a la misma, a la misma! ¡Ale! ¡Pokemon la respuesta de tu madre! ¡Tireale! ¡No te vean todo, a la clase de un tiro boludo! ¡Espero que lo vean! ¡Y ganan los antiterroristas! ¡A la misma, a la misma, a la misma! ¡Toma ese cuatro! ¡Toma ese cuatro! ¿Dónde están? Déjamelo a cagar Déjamelo a cachorro, a ver, corre así Déjame, patea bien Déjame, patea bien Bloquead y cargad Afirmativo Dejame, patea Va a sonar, va a sonar, va a sonar Mata oscuro, dale, va a llenar, va a llenar Yo curo, yo curo, dale largo, voy largo Pasa largo, pasa, pasa, pasa Afirmativo Gracias, llamo Disparazo en la brecha Hemos colocado una bomba Hemos colocado una bomba Enemigo localizado GANAN LOS TERRORISTAS GANAN LOS TERRORISTAS Eh, 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 chicos Es por ti bien Chicos, es por ti bien Es por Es por Es por Miralo Bloquead y cargad Tempo en el Q de la red No, no, ni, 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 ni Si Oye, ustedes a mi están muy lejos Bien, bien Yo he aburrido con Dalis Acá a largo, niño Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Ojalá que se me acerque Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Buenas, nadie Atras Paso una puerta, paso una puerta Disparazo en la brecha Vale, viejo Vale, viejo ¡Vale, la concha de cobre! ¡Vale, los antiterroristas! No importa, no importa, dale, dale Te vamos a ver una, dale, de una, de una ¡Qué largo! ¡Muy bien! ¡Largo, de re largo! ¡Pasamos bien, dale! Sí, dale, dale, perdemos, dale, vamos, vamos largo, dale Está bien, retirada Disparad en la brecha 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 Dale, dale, pues ya, pasamos en cuatro Hemos colocado una bomba Muerto Minusete, minusete, oh, otro más, otro más Minusete, minusete, oh, otro más, otro más Minusete, minusete más, minusete más ¡Fa! ¡Ale, Pokémon! Los terroristas Vamos, la coche Vamos, vamos Pokémon, Pokémon Pokémon Disparad en la brecha 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 No Ganan los terroristas ¡Vamos! ¡Vamos, la pida! Alguien quiere cola Vamos, se mueve una acá Cargala, cargala Bloquead y cargad Disparad en la brecha 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 Necesito refuerzos Dale C4 plantada dale Dale C4 Dale Dale C4 él Bueno, Lali, bueno, 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 todo bien, todo bien. ¡Vamos a plantar! ¿Quién fue el fraguero? ¿Quién fue el fraguero? ¡Ganan los antiterroristas! ¡Vamos a plantar! ¡Anda a plantar, hermano! ¿Quién fue el fraguero que no pasó con el C4, boludo? ¡Oh, Dios! ¡Dale, hermano, dale! ¡La falta uno, viejo, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una salida, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pero no pueden patarse más, para ellos! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad! ¡Necesito refuerzos! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Necesito refuerzos! ¡Hemos colocado una bomba! ¡Mate, ventana! ¡Sobinando! 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 ¡Va dale, Pokémon, dale! Dale, bolido. Mira, Pokémon. No, no, perdón, perdón, pero no sabía que era último, boludo, por eso. No, no, por eso. Sí, pero sega, 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 entra acá. Ganan los antiterroristas. Sega bien. Pokémon, no podés manquear eso vos, con... No, yo, yo, yo. No podés manquear eso, boludo. No sabés si quedás solo, porque si no lo has cagado tiro, man. Dale, vieja, no faltan, no, uno, uno y va a la cancha, dale. Sí, todo el bolido, la cancha. Dale, dale. Bien, adelante. Si le ganas, te lo da, dale, chata. Si le ganas, dale. Dale, remón. Por adelante, dale. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Enemigo localizado. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. No corre nadie atrás, la concha, que más, no corre nadie atrás, banca de piloto. Está a caminar chito, boludo. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. No, no, dale. Ya fue. Dale, listo. Las ganamos acá, se terminó, dale. Vamos, 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 se ponen una cinta, papá. El chas. No es no, no es no, paying a Ahmed. No es no, quien está que ha головado. No, le duelen. La ganamos acá, se terminó, dale. Necesito refuerzos. Disparad en la brecha. Dale, 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 dale. Bien, bien, pico, bien. Agachate, agachate acá, dale, dale. Hemos colocado una bomba. ¡Aquí, pí! En la brecha, en la brecha, en la... Ganan los terroristas. ¡Apete! Te piqué de nuevo, ¡asco! ¡En ti! ¡Apete! ¡Apete! ¡Ganamo! 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 ¡Dale! ¡Ganamo! ¡Oh! ¡Dale! ¡Ganamos! ¡Son unos pequeños! ¡Panico! ¡Abre los pies!